Este proyecto se trata de la capacitación a los adultos sobre los temas de electricidad, como son los circuitos de iluminación en las residencias y los circuitos de fuerza. Aproximadamente se han tratado a 70 personas de capacitar, que aprendan bien. La capacitación me parece una muy buena iniciativa de parte de la Universidad Politécnica. Especialmente de la facultad que viene acá, ya que se abordó temas que son muy importantes en las familias de aquí, que son poblados pequeños en donde la gente no tiene mucha experiencia sobre esto. En mi caso también no tenía mucha experiencia, pero me ha ayudado mucho. Se les ha brindado certificados de conocimiento al final de todos los cursos. Y es muy satisfactorio de que la gente te pueda preguntar y que tú puedas saber responder y saber qué responderles y poder solventar todas las preguntas que ellos tienen. Estas capacitaciones son muy buenas y aquí incentivan a la juventud a tomar en cuenta estos temas que son muy importantes en cuanto al uso de la electricidad en casa. El sentimiento es muy grato porque las personas lo reciben con gran entusiasmo, con muchas ganas de aprender. Y para nosotros, darle el conocimiento que nos brinda la Escuela Politécnica Nacional se siente muy bien, se les capacita, intercambiamos conocimientos. Igual dar las gracias a la Universidad Politécnica por tomar en cuenta nuestra parroquia y venir a brindar estos cursos. Las personas te llegan a ti como tú llegas a las personas. Es muy llenador. ¡Gracias! ¡Gracias!